¿Sufres de uñas estropeadas? Pues aquí te traigo la solución, el remedio para uñas estropeadas de Herom. El remedio para uñas estropeadas de Herom repara intensamente las uñas dañadas y es idóneo para usar después de quitarse uñas postizas. Las uñas quedan nutridas e hidratadas y su estructura mejora de forma visible. El remedio para uñas estropeadas se puede usar a diario hasta tener las uñas en buen estado. El serum se debe aplicar sobre las uñas sin pintar. Con el cuentagotas se puede aplicar fácilmente una gota por uña. Masajea el serum con los dedos por la superficie de la uña. Aplícate el remedio para uñas estropeadas, preferiblemente antes de irte a dormir, para que el serum pueda penetrar bien por la noche. Si tienes las uñas excesivamente dañadas, te aconsejamos que hagas una cura de 14 días. Con el remedio para uñas estropeadas de Herom repararás las uñas estropeadas. Herom. La belleza en tus manos.